Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto presentarles a la maestra Mireida Velázquez Torres. Mireida es candidata a doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Historia del Arte también por la UNAM y licenciada en Historia también por la UNAM. Desde febrero de 2019 es directora del Museo Nacional de San Carlos. De 2011 a 2018 fue coordinadora del campo de conocimiento en estudios curatoriales en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM y yo creo que si ese campo de conocimiento pudo avanzar, arrancar, avanzar y proliferar en el posgrado realmente fue gracias al trabajo durísimo que hizo Mireida. Para mí fue realmente un placer colaborar con ella. Fue coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos, una asociación civil dedicada a fortalecer la formación académica y profesional en el ámbito de la gestión cultural y los museos y realizó muchísimas iteraciones de un seminario especializado para formación o mejorar la formación de directores y personal en puestos importantes en museos alrededor de la República Mexicana. Ha sido curadora del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. También fue curadora en el Museo de Arte Moderno, donde por cierto curó una muy importante exposición sobre arte popular y fue también curadora del Museo del Palacio de Bellas Artes. Es sobre todo especialista en arte moderno mexicano. Dentro de sus publicaciones más destacadas se encuentran The Best Mogar Drawing Methods and a New Generation of Artists en el catálogo Paint the Revolution Mexican Modernism 1910-1950, que tiene su versión en español también, Pinta la Revolución. Y por cierto, de esta gran exposición fue coordinadora, curadora, Dafne Cruz junto con Renato González. Fue coeditora y coautora del libro Recuperación de la Memoria Histórica de Exposiciones de Arte Mexicano 1930-1950, publicado por la UNAM. Y Facturas y Manufacturas de la Identidad, el Arte Popular en México, publicado por el Museo de Arte Moderno en 2010. Este es el catálogo de la exposición que les digo, que fue realmente una exposición muy importante de arte popular dentro del espacio de un museo de arte culto. Publicó también Mensajes para la Nación, Configuraciones del Nacionalismo Revolucionario en la Filatelia Mexicana, 1925-1960, en el libro México Postal, Mensajes de la Revolución, publicado por el MUNAL también en 2010. Ha sido co-curadora y curadora de un montón de exposiciones, entre ellas fue co-curadora de Ángel Zárraga, El Sentido de Creación, que se exhibió en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 2014. Fue curadora de Angelina Veloz, Trazos de una Vida, que se mostró en el Museo Diego Rivera en 2012, y la de Facturas y Manufacturas de la Identidad, las Artes Populares en la Modernidad Mexicana, que justo es esta exposición de la que les platiqué. Mireida, muchas gracias por acompañarnos y muy bienvenida. No, mil, mil gracias. La verdad es que para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Me da muchísimo gusto que este seminario haya arrancado sus actividades y que yo creo que los resultados de todas estas sesiones y del trabajo que ustedes están realizando va a ser algo que aporte muchísimo para el conocimiento del arte popular, para su complejización, para su cuestionamiento, etcétera, etcétera, que creo que son cosas que siempre nos quedan pendientes. Y me gusta mucho que sea un proyecto latinoamericano. Creo que eso es algo fundamental en estos momentos. Y bueno, yo lo que les quiero platicar es un poco el trabajo que he llevado a cabo en estos últimos años. Es mucho desde la perspectiva de la curaduría, es desde la mirada, o sea, más que cuestionar los conceptos, lo que me interesó mucho desde esa exposición de 2010 de facturas y manufacturas fue ver cómo el arte popular, en diálogo con el llamado arte culto, había servido al Estado mexicano postrevolucionario para justificarse, para justificar su presencia, su razón de ser, para justificar sus políticas, no nada más culturales, sino a nivel económico y social. Algo importante en el contexto de la postrevolución mexicana es que la participación de grandes grupos de la sociedad que antes habían estado marginados o que no habían sido parte del gran devenir histórico de este país hizo que el Estado mexicano se viera en la necesidad de encontrar un lugar para estos grupos. ¿Cuál iba a ser su participación? ¿Cómo iban a ser representados? ¿De qué manera los iba a incluir en este nuevo proyecto de nación? Entonces, el arte popular fue un eje de todos estos discursos, pero también fue la manera de que el Estado mexicano se agenció las artes populares para utilizarlas a su favor y para utilizarlas durante décadas, durante décadas a su favor, como con este discurso de la reconstrucción de un país a partir de sus bases populares, etc. Muchas cosas, como lo sabemos, quedaron en un discurso bastante cuestionable y vacío. Sin embargo, lo que a mí me llamaba la atención es que la manera de exhibir el arte popular y de ponerlo en diálogo con el arte moderno, con el arte contemporáneo de ese momento, había creado una serie de fórmulas, para mí pueden ser, digo, un canon, pero para mí al final eran una serie de fórmulas que se repitieron hasta el cansancio, hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue en los años 90. Entonces eso es muy fuerte, como un país que fue cambiando, que fue mostrando sus quiebres a nivel político y social, que fue demostrando sus desigualdades. Todavía en el 92 se dio el lujo de exhibir el arte mexicano o el diálogo entre diferentes periodos del arte mexicano, de la misma manera como lo había hecho en 1921. O sea, parecía que el país había quedado inamovible durante décadas de prismo, y entonces eso es lo que a mí me llamaba la atención, porque para el público seguía siendo, para la sociedad y para los públicos seguía siendo bellísimo poder ver las artes populares o las manufacturas populares, era como un elemento de orgullo, y cuando hicimos este ejercicio de facturas y manufacturas, yo la verdad iba aprendiendo de las artes populares, porque eso creo que es algo que hay que trabajar muchísimo, investigar muchísimo técnicas, reacciones de producción, grupos productores, etcétera. Y ese no había sido mi fuerte, mi fuerte finalmente, como lo decía, bueno, mi fuerte o mi área en la que me siento más cómoda es evidentemente en el arte moderno mexicano. Entonces, este reto de poder curar una exposición en la que se hablara de este diálogo entre artes populares y arte culto, entre la llamada baja cultura y la alta cultura, en realidad para mí trajo muchos cuestionamientos. En ese momento, la exposición en realidad servía un poquito, si quieren introduzco esto para que sepan por dónde llegó este interés por estudiar los mecanismos de exhibición del arte popular, en ese momento la exposición de facturas y manufacturas era parte de los festejos del bicentenario de la independencia mexicana. Entonces, ya saben, se hizo todo un programa con muchísimo presupuesto, con muchísimo todo, o sea, la gente estaba muy emocionada en ciertos sectores de la sociedad por estos festejos que fueron, otra vez, bastante cuestionables, bastante, pues, muy oficialistas. Entonces, bueno, esta exposición se inscribía en esos festejos, sin embargo, la verdad es que a mí no me nacía formar parte de los festejos. Y al final, lo que quería hacer era demostrar, seguimos escribiendo de la misma manera, seguimos creando esta fórmula, no estamos cuestionándonos nada. Era como, como algo, como mostrar mi enojo ante esto. Soy muy honesta en ese sentido. y lo que yo hacía al final de la exposición era mostrar una pintura de gran formato que venía de los calendarios mexicanos. O sea, todos estos calendarios que estaban en las casas mexicanas y que estaban en las tortillerías, en las carnicerías, etcétera, como muy populares, tenían un origen que se realizaban primero como pinturas, muchos pintores de formación académica hacían este trabajo para que sus pinturas fueran utilizadas finalmente en un formato de cromo. Entonces, yo terminaba con una de estas pinturas que era, se llamaba Las Artes Populares y era una mujer vestida como de China poblana con la bandera de México y todas las diferentes facturas populares a sus pies. Con un orgullo y para mí era como de la construcción de estereotipos de nuestra mexicanidad o de la mexicanidad. O sea, como habíamos ido trabajando, bueno, en la postrevolución se había ido trabajando hasta llegar a la creación de un estereotipo que nos representaba en el extranjero y que no era la realidad de multicultural y multirracial de este país. Entonces, lo que para mí me parecía como una suerte de burla o un guiño que yo, o sea, tengo que terminar de una manera en que yo me sienta mejor conmigo misma. Al final, lo que sucedió es que la gente me decía en sus comentarios que dejaban escritos era qué orgulloso me siento de ser mexicano, qué maravilla las artes populares, etcétera, etcétera. Entonces, ese juego que a mí me había parecido tan, tan, como para curarme en salud un poco, pues no me salió a la gente, le remitía a un orgullo nacional. Entonces, las artes populares son parte de esa construcción de una identidad por revolucionaria que trataba de llamar a la paz nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos cuestionamientos en toda esa construcción identitaria, pero bueno, es un poco el marco en el cual surgió este interés y voy a leer un poco de lo que he estado trabajando y pues al final sí les agradecería muchísimo sus críticas, comentarios, desacuerdos, desacuerdos, porque yo siento que hay un punto en el que ya es importante como que yo al nivel académico pueda dialogar. De repente uno se queda en su propio discurso y ya siento que esto necesita mucho más diálogo. Y bueno, les voy a leer un poco de esto entonces. Empiezo con una cita de un pintor muy importante de la postrevolución mexicana que es Adolfo Vesmo Garth. Él creó un método de dibujo para enseñar a todos los mexicanos porque esa era la idea, a enseñar cómo crear un arte verdaderamente mexicano. Entonces, Adolfo Vesmo Garth fue parte fundamental de su discurso de la postrevolución y él decía el arte popular es ante todo la expresión sintética del alma de un pueblo, de sus gustos, de sus ideales, de su imaginación, de su concepto de la vida. Entonces, aquí es la máxima idealización que logran los intelectuales mexicanos de la postrevolución de lo que concebían ellos como el verdadero arte mexicano. Entonces, esto lo lo titulé Exhibir el arte popular mexicano, lo enmarco en un periodo que va de 1921 que es justicito cuando empiezan los primeros gobiernos por revolucionarios hasta 1947 y ahorita vamos a ver por qué. En 1921 se llevó a cabo la Exposición Nacional de Artes Populares, muestra organizada por un grupo de artistas e intelectuales mexicanos que marcó el inicio de lo que por muchos años se consideró un proceso de revaloración de las manufacturas de origen indígena. En el México de la postrevolución las artes populares remitieron a la construcción de un nacionalismo que ahondaba en el pasado prehispánico para consolidar nuevos procesos culturales de reivindicación de lo popular como símbolo de la mexicanidad. Durante las décadas subsecuentes se organizaron diversas exposiciones tanto en el país como en el extranjero que buscaron establecer una imagen de lo que debía considerarse el arte verdaderamente mexicano es decir muestras que establecían una cierta suerte de continuidad histórica entre el arte contemporáneo de artistas como Diego Rivera José Clemente Orozco Abraham Ángel Julio Castellanos entre otros con las expresiones de carácter popular es decir juguetes indumentaria cerámica tejidos y demás piezas que fueron consideradas entonces como objetos museables capaces de entablar un diálogo con las llamadas Bellas Artes En este texto lo que busco es analizar la manera en que el arte popular mexicano fue exhibido durante los años de la post-revolución a partir de diversas exposiciones que como les decía fueron realizadas tanto en México como en el extranjero y quiero un poco concluir con las exposiciones que se llevaron a cabo en el Palacio de Bellas Artes en 1934 y 1947 el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por considerar que estas exposiciones o estos espacios que se le otorgaron al arte popular en este gran templo de las llamadas Bellas Artes eran la culminación de ese discurso de identidad y de unidad nacional que trató de crear el gobierno mexicano de la post-revolución para como les decía justificar su presencia en el poder estas exposiciones bueno todas estas exposiciones inscritas en el proceso también en el caso específico del Palacio de Bellas Artes en la organización de las colecciones nacionales es decir el arte popular formaba parte de esas colecciones nacionales esas colecciones conformadas por el Estado mexicano también estaban inscritas en la vocación de este gran recinto museístico de nuestro país esa era la máxima que las artes populares llegaran al Palacio de Bellas Artes eran la entronización de de su papel dentro de los discursos del Estado mexicano sin embargo ya veremos lo que en realidad significaba ansimismo busco plantear el uso y apropiación por parte de las élites culturales mexicanas del arte popular como pieza de un discurso nacionalista y símbolo identitario y los mecanismos de exhibición que se desarrollaron a partir de la exposición nacional de artes populares de 1921 por considerar que éstas establecieron un canon que fue imposible trascender a lo largo del siglo XX el arte popular y su valor simbólico el 19 de septiembre de 1921 el entonces presidente de la república Álvaro Obregón inauguró la exposición nacional de artes populares evento que formaba parte del programa oficial de los festejos por el centenario de la consumación de la independencia mexicana la organización y conceptualización de esta muestra estuvo a cargo de los artistas palicientes Roberto Montenegro Jorge Sisto y Gerardo Cedillo doctoratis esta colaboración definió el carácter de la relación que el Estado mexicano establecería en los años siguientes con la inteligencia local como mecenas e instrumentador ejemónico de las políticas culturales de la primera mitad del siglo XX lo cierto es que el proceso de conformar en el proceso de conformar sus grupos de apoyo el Estado post-revolucionario convenció a diversos intelectuales y artistas mexicanos para participar en su proyecto de nación con el fin de solventar sus vulnerabilidades ideológicas y políticas a través de la probidad de muchos que años antes habían conformado la élite intelectual porfiriana al celebrar los 100 años de esta exposición histórica y de la publicación que la acompañó considero importante comprender el sentido simbólico que el llamado arte popular adquirió a partir de entonces a través de las exposiciones que se concibieron como un mecanismo discursivo que enaltecía e idealizaba a las manufacturas populares como materialización del inacto sentido artístico del pueblo mexicano en su crónica de la exposición de esta exposición nacional de artes populares un reportero señaló y cito no se ha hecho hasta hoy ninguna labor para exponer clasificar o determinar el valor de aquello que después de la pasión por las revoluciones es lo más mexicano de México las artes indígenas fin de la cita en ese sentido a pesar de las repercusiones de la muestra tanto a nivel simbólico como en la conflicción de una manera de exhibir el arte mexicano lo cierto es que en 1921 no había un estudio sistemático del arte popular ni un afán de coleccionarlo estos factores no permitían o no facilitaron la tarea de concebir una exposición que reuniera y diera cuenta de las industrias indígenas locales es decir ese conocimiento estaba apenas en pañales y a la hora de querer realizar esta magna exposición por decirlo de alguna manera no existía el trasfondo de investigaciones no existía tampoco las colecciones que permitieran realizar esta muestra a lo largo del siglo XIX algunos estudiosos entre ellos varios extranjeros como William Bullock y Frederick Starr se habían acercado al arte popular mexicano en sus diversas expresiones para tratar de definir algunos elementos para su clasificación por técnica región de producción y grupo productor sin embargo dichas investigaciones no habían tenido gran repercusión en el trabajo de los mexicanos y por eso para 1921 resultó una labor compleja llevar a cabo una clara definición de las diversas artesanías que se creaban en cada estado de la república mexicana todavía más reunirlas en un mismo espacio de exhibición por ello es fácil comprender que la selección y búsqueda de los objetos que se integraron en la exposición nacional de artes populares de 21 según el propio testimonio del doctor Atle requirió de varios viajes a localidades de nuestro país como Uruapan Tonalá o Oaxaca para que los organizadores pudieran encontrar piezas que ejemplificaran el estado de las industrias populares en ese momento de igual manera el doctor Atle y Jorge Encito comentaban que tuvieron que aportar piezas de sus propias colecciones para que se integraran a la exposición y también tuvieron que solicitar amigos cercanos algunos préstamos logrando contar con obras de los acervos de Frederick Davies que en ese momento era un estadounidense que se dedicaba a vender arte mexicano sobre todo a las élites de nuestro país pero especialmente a turistas norteamericanos norteamericanos y a pues a gente muy adinerada de los Estados Unidos que comenzara a descubrir las diversas expresiones artísticas de México entonces él les vendía a esos grupos de personas también prestaron en ese momento piezas los etnólogos Miguel Otón de Mendizábal Renato Molina Enrique y también llegaron piezas del Departamento de Promoción de Industrias Indígenas del entonces Museo Nacional esto un poco nos da cuenta de que del estado que guardaba la investigación de las artes populares en ese momento pero también el hecho efectivamente de no que no eran objetos que que se consideraran dignos de coleccionar eso es algo muy importante porque el viraje a nivel ideológico va a ser fundamental para comprender por qué se elevaron las artes populares a este símbolo a este símbolo de representación a este símbolo perdón de identidad nacional pero bueno de acuerdo con diversos reportajes de la época la exposición había sido dividida en cinco departamentos o secciones les voy a mostrar un poco las cómo se vio la exposición de 1921 este es un álbum que se hizo específicamente para conmemorar para todo el registro visual todas las fotografías que se tomaron en ese momento de los diferentes eventos que se realizaron para conmemorar el centenario y la consumación de la independencia mexicana fueron reunidos en un álbum entonces el álbum fue hecho a todo lujo y la verdad es un objeto muy muy bonito pero da cuenta de esa necesidad de registrar y dejar testimonio para la posteridad bueno la exposición estaba dividida como les decía en cinco secciones que reunían bajo criterios técnicos técnicos así decían más allá de su región de procedencia las manufacturas que se consideraban representativas del trabajo artesanal mexicano de acuerdo con la crónica uno de los salones se describía de la siguiente manera y cito se exhiben hermosos trabajos consistentes en preciosos zapatos provenientes de diversos lugares del país como saltillo zacatecas y aguascalientes otro salón cuenta con hermosos trabajos de cerámica losa y vidrio en otro departamento se exhiben hermosas muestras de juguetes de guadalajara puebla y otros lugares del país el salón de las lacas puede estimarse como lo mejor que se ha exhibido en su género también se exhiben muestras de rebosos de santamarea del río puebla y san luis potosí fin de las cifras el cronista señalaba que en cada departamento de la muestra el público visitante podía contar con la orientación de una persona que proporcionaba toda clase de explicaciones sobre los objetos exhibidos con este recurso los organizadores no suelen enfatizar en el sentido didáctico del recorrido sino también la necesidad de difundir el conocimiento en torno a las industrias populares las estrategias expositivas buscaron recrear la cotidianeidad de estos objetos emulando la forma en que eran desplegados en cada uno de los espacios del ámbito privado como estancias cocinas o comedores pero llevándolo a su máxima expresión esta idea de exhibir diferentes ejemplos de la cerámica en trasero era como para remitir a estos espacios sobre todo del ámbito rural mexicano y mostrar esa cotidianidad sin embargo la exageración o sea no pudieron evitar la exageración y llenaron paredes de 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 techo a piso ¿no? lo cual pues poco es que así se exhibieran los objetos o así estuvieran en las casas mexicanas ¿no? yo no sé por qué después creyeron que sí que así se exhibían o así se desplegaban en los espacios privados pero bueno así los visitantes podían admirar muros colmados de piezas que inspirados en la llamada estética popular o eso creían estar haciendo buscaban fascinar la mirada con formas ornamentales colores y texturas que se mezclaban unos con otros como en la vida diaria del ámbito rural mexicano los organizadores de la muestra decidieron utilizar diversas soluciones que yo ya llamaré museográficas que remitían constantemente al origen artesanal de estos objetos y a su naturaleza utilitaria por ello la cerámica como les decía fue exhibida en trasteros tablones o rústicas repisas los harapes se colocaron cubriendo las paredes de piso a techo el mobiliario se dispuso de acuerdo con lo que ellos creían que eran las costumbres decorativas en las tiendas y otros ámbitos y las vasillas de cerámica fueron distribuidas en mesas también de manufactura popular algunas piezas como los juguetes se colocaron en el piso para que los visitantes pudieran contemplarlas más de cerca sin que existiese sin que existiera ningún tipo de distancia entre los objetos y el observador lo cierto es que más allá de sus cualidades estéticas el valor del arte popular se comenzó a posicionar a partir de una carga simbólica que eso se sostenía en su capacidad para materializar lo que ellos creían que eran los ideales de artisticidad pureza e ingenuidad con los que se buscó representar al llamado pueblo mexicano entonces a partir de aquí también comenzaron a circular una serie de imágenes en las cuales se registraban a los artesanos de diferentes regiones del país justamente en ese momento del proceso de creación entonces lo que va a decir después Gerardo Cedillo doctor Atle Gerardo Cedillo perdón Gerardo Murillo doctor Atle es justamente que al hacer esas representaciones al hacer al quedar registradas esas representaciones lo que se buscaba era quitar la carga negativa que se había vinculado con los grupos con ciertos sectores de la sociedad a partir de la revolución de la lucha armada entonces él decía para que ustedes puedan ver que esos campesinos que tal vez empuñaron el fusil o que tuvieron que recurrir a la violencia durante la lucha armada en realidad lo hicieron por necesidad no porque fueran violentos por naturaleza véanlos en sus espacios cotidianos en la creación de sus manufacturas como son personas pacíficas trabajadoras etcétera entonces fue muy muy interesante como a partir de ese momento empezaron por ejemplo a circular una serie de postales en las cuales justamente se registraba a las mujeres en sus telares a las familias haciendo la cerámica etcétera como como estos mexicanos pacíficos que jamás hubieran empuñado un arma si no hubiera sido estrictamente necesaria entonces la idea era mostrar lo laborioso del llamado pueblo mexicano su capacidad de crear belleza y al final que éramos un país pacífico y al final que éramos un país en el que se podía invertir en realidad era un guiño al vecino del norte para decir regrésate para acá no somos violentos como tú creías vuelve a invertir en México y por favor danos el reconocimiento oficial al gobierno de Álvaro Obregón todo esto iba enlazado con esa necesidad a nivel político y bueno continúo lo cierto es que más allá de sus cualidades estéticas el valor del arte popular se comenzó a posicionar a partir de esa carga simbólica que se sostenía en su capacidad para materializar lo que les decía estos ideales de artisticidad pureza e ingenuidad con los que se buscó representar al llamado pueblo mexicano a partir de la exposición nacional de artes populares el estado por revolucionario comprendió que si lograba la plena apropiación de este patrimonio entonces también sería capaz de consolidar sus bases de apoyo y validar su ascenso al poder de esta manera la élite artística e intelectual de nuestro país fue por disposición expresa de los regímenes en turno la encargada de dar continuidad a este primer esfuerzo de valoración investigación y promoción de los productos culturales del pueblo mexicano de acuerdo con James Soule la exposición de 1921 fue notable en muchos aspectos ya que por un lado inspiró cambios formales en las prácticas artísticas y por otro logró transformar gradualmente el gusto de las clases media y alta de nuestro país hasta crear nuevos consumidores y mercados para el arte popular en este sentido considero que gracias a este último factor la muestra detonó también el coleccionismo particular y estatal de arte popular mexicano los frutos obtenidos gracias a la exposición nacional de artes populares pudieron proyectarse a largo plazo desde el momento en que la muestra comenzó a viajar por diferentes ciudades de América y Europa y su modelo de digamos curaduría y montaje se reprodujo casi como una fórmula hasta finales del siglo XX hacia 1922 fue publicada la segunda edición de las artes populares en México es el libro de Gerardo Murillo que sí fue concebido como una suerte de catálogo para la muestra originalmente se hizo una edición bastante más sencilla pero cuando vieron el éxito que había logrado la muestra se hizo una segunda edición y así ya venía con las portadas con las portadas concebidas por el doctor Atle y ya bueno este libro es elemento de colección y se hace con estos catálogos es el primer esfuerzo por clasificar las manufacturas que se realizan en diferentes estados de la República Mexicana lo cierto es que este esfuerzo yo no lo voy a criticar porque creo que es fundamental para lo que va a venir después sin embargo se constriñe al centro de nuestro país lo cual es parte de los vicios históricos que nos aquejan en donde todo se construye desde el centro y las artes populares del norte o del sur de la República Mexicana quedan básicamente eclipsadas olvidadas y ya será para otra ocasión que alguien se preocupe por ellas entonces esa construcción centralista hace que evidentemente se pierda o se retrase el conocimiento de otras regiones del país y que la llamada y que el proceso de construcción identitaria de la post-revolución pues termine en crear símbolos desde el centro que solamente remiten a a a esa a esa a esos estados de la República que que participan que parecieron participar del deber histórico los demás pareciera que no entonces eso es bastante cuestionable con el paso del tiempo pero bueno el doctor decía sobre la exposición de artes populares del 21 lo voy a citar esta exposición canalizó el sentimiento público hacia una mejor comprensión del arte nacional y las consecuencias comerciales y artísticas que de ellas han derivado son realmente importantes la propaganda hecha en torno a la exhibición despertó el interés público la demanda de objetos de manufactura popular ha aumentado considerablemente hoy muchas industrias han alcanzado un considerable desarrollo hoy en día las gentes de buen gusto arreglan en sus casas un salón una biblioteca un saloncito de sumar al estilo de la exposición aquellas personas que no puedan darse el lujo de decorar toda una pieza se conforman con decorar un diván con un sárape de Oaxaca o arreglar sus flores en un tiesto de Guadalajara pero el deseo de poner de manifiesto el gusto por las cosas del país está hoy día muy generalizado en todas las clases sociales entonces este cambiar de de este cambiar del gusto de las élites mexicanas fue muy interesante porque lo que había sido rechazado hasta muy pocos años antes lo que había sido considerado como impresentable o solamente en los espacios rurales podemos usar jarritos platos de barro etcétera ahora está de moda o sea eso es interesante tiene su lado positivo quiero verlo así porque permite efectivamente el coleccionismo permite sí detonar el comercio en en ciertas regiones lo cual evidentemente va a traer también una carga negativa en muchos sentidos pero bueno el primer objetivo que era poner la mirada en estas creaciones pareciera que se logró después si quieren platicamos de todo lo negativo que sí trajo consigo me voy a saltar un poco lo que sigue que es la exposición esta exposición nacional de artes populares tuvo una continuidad en otros países en 1922 la siguiente sede o se arma un proyecto muy similar para llevarse a los Estados Unidos esta exposición que se pretendía itinerar en diferentes estados de la Unión Americana pues solamente pudo quedarse al parecer en Los Ángeles y ese fue un proyecto que se encargó directamente a la escritora norteamericana Catherine Porter ella iba a fungir como curadora de la exposición iba a viajar con la muestra a Estados Unidos y ella también fue la encargada de escribir un catálogo para la muestra entonces es el primer esfuerzo por llevar esta exposición hacia otros países sin embargo el proyecto tiene una recepción muy particular en Estados Unidos si tenía un sentido específicamente comercial y cuando es difícil pasar la frontera llevar esa carga este es el el pintor y muralista mexicano Javier Guerrero él es el que se encarga de ir con todos los objetos a Estados Unidos Catherine es como la la imagen de la intelectual estadounidense interesándose por 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 estos objetos de manufactura popular y es como la que da la cara hacia los Estados Unidos entonces es como este diálogo entre las élites intelectuales de ambos países que con el paso del tiempo va a irse complejizando pero bueno Catherine Porter es una decidida eh ella está muy convencida del proyecto por revolucionario es muy ferviente admiradora de Álvaro Obregón por eso acepta el encargo ella es amiga de todos los pintores e intelectuales mexicanos del momento viene a México con esa mirada muy idealizada de lo que está sucediendo en el país y bueno la exposición como les decía no logra cajar tan bien en Estados Unidos y las piezas que se llevan para allá terminan vendiéndose de manera separada después de la exposición entonces eso esa esa idea de que algunas de las piezas regresaron no sabría decirles que efectivamente algunas lograron regresar yo no le vería el sentido de que regresaran y no creo que sean parte de la gran colección de arte popular que durante varios años resguardó el Estado mexicano pues bueno esta exposición también fue a Brasil fue como parte de de todos estos intentos del gobierno mexicano por lograr una presencia en diferentes latitudes también fue a Europa pareciera que Alemania y bueno así es como comienza a exhibirse el arte popular mexicano posterior a la exposición de 21 si se dan cuenta todo es llenar espacios es cubrir todo lo o sea como un horror no sé no sé de dónde decidieron que esta fórmula era la correcta pero va a seguir eternamente hasta les decía hasta los años 90 esta es la misma exposición y me voy a ir a otra exposición que para mí es fundamental para ya comprender el cambio de lenguajes en el arte en el llamado arte moderno mexicano este diálogo tan deseado entre la alta y la baja cultura que consideraban en ese momento era uno de los objetivos de la intelectualidad mexicana acuérdense que los intelectuales mexicanos pintores escritores etcétera algunos de ellos se concibieron como parte fundamental de esta reconstrucción del país se concibieron como obreros entonces el compromiso que tenían también los llevaba a asumir como parte de su propio lenguaje este diálogo con las diferentes expresiones artísticas de origen popular pues mexican art fue un proyecto podríamos decir que muy exitoso para el gobierno mexicano porque le permitió conseguir literalmente lo que quería que era suavizar muchísimo las relaciones con Estados Unidos las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en ese momento México había pasado un par de años difíciles con el embajador norteamericano en nuestro país y con la llegada del nuevo embajador que era Dwight Morrow pues México logró un entendimiento completamente distinto a partir justamente del arte y en especial de las artes populares entonces bueno al igual que la muestra de arte popular que llevó Catherine Porter a Los Ángeles Mexican Art esta exposición así fue denominada fue producto de un interés político por sostener las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos es posible afirmar que la diferencia sustancial entre ambos eventos radicó principalmente en que el primero se llevó a cabo bajo la iniciativa del gobierno mexicano y el segundo logró reunir las voluntades de ambas naciones bajo un proyecto que surgió gracias a la decisión del embajador norteamericano Dwight W. Morrow de hacer del arte mexicano el eje de una diplomacia más sutil y efectiva que permitiera la negociación en otros terrenos el auténtico interés de Dwight Morrow y de su esposa Elizabeth por el arte mexicano no solo los llevó a conformar una colección de arte popular bajo la asesoría de William Spudley y René Darnon-Court sino que además alentó al embajador a vislumbrar la necesidad de realizar una exposición que diera a conocer al público estadounidense otra perspectiva de México la cual tenía que transformar la percepción negativa que sus conocionales tenían sobre nuestro país asociados especialmente con la violencia revolucionaria entonces con todo este trasfondo en diciembre de 1929 el Carnegie Institute se 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 integró al proyecto o sea el poder de Dwight Morrow hizo que el Carnegie le entrara y que la American Federation of Arts también le entrara al proyecto y de esta manera lograron ir consolidando la la el proyecto de exposición hasta que como les decía en diciembre de 1929 se se hizo de manera oficial un ofrecimiento al Metropolitan Museum of Arts para ser la primera sede de esta exposición que para ese momento fue bautizada como Mexican Arts entonces iban por todo lo alto conseguían la la sede de de ya saben este museo de la élite estadounidense concebido especialmente con una mirada muy eurocentrista iba a ser la primera sede para la exposición mexicanal poco tiempo después de que la muestra quedara pactada se incluyó en la agenda del museo para ser inaugurada en octubre del siguiente año entonces ya toda la negociación había surtido efecto el poder de Dwight Morrow fue tal que logró convencer a esta institución norteamericana de recibir la exposición y bueno a pesar de que inicialmente el papel de René Darnoncourt estaría limitado a encargarse de viajar con las piezas y recibirlas en Estados Unidos para acompañarlas a lo largo de diferentes sedes su influencia en el proyecto fue creciendo paulatinamente hasta ser designado como curador René Darnoncourt como ustedes saben fue uno de los fue el segundo director del museo de arte moderno de Nueva York él llegó a Estados Unidos a partir de este proyecto de exposición o sea cuando ya viajó con la muestra para Estados Unidos fue viajando por diferentes sedes y en una de esas pues literal consiguió Chambre consiguió como otros proyectos y a partir de ahí se quedó entre México y Estados Unidos René Darnoncourt en México encantaba o sea aquí llegó y todo el mundo lo adoró porque era un conde un conde austriaco entonces este halo de nobleza europea les encantó a diversos círculos de la sociedad mexicana y así se fue abriendo paso en este país también René Darnoncourt trabajaba con 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 Fred Davies en esta tienda que fue la que les mencioné hace unos momentos que fue como un bastión de los norteamericanos en nuestro país todos los que querían venir a comprar arte mexicano pasaban por la tienda de Frederick Davies entonces es importante pensar a Frederick Davies y al propio René Darnoncourt como estos hacedores del gusto de de las élites norteamericanas por el arte mexicano ellos fueron lo que lo que les presentaban era lo que la gente consumía entonces es importante pensar que ellos fueron promotores mediadores etcétera entonces René Darnoncourt al principio como les decía tenía este papel bastante limitado en el proyecto sin embargo fue ganando poder porque René Darnoncourt sabía de arte popular mexicana sabía dónde conseguir las piezas sabía con quién ir a qué estados de la república tenía que viajar para conseguir diferentes objetos o sea ya había logrado en poquito tiempo tener ese conocimiento y lo interesante es que en su calidad de extranjero nunca fue cuestionado o sea nunca a nadie se le ocurrió decir a ver cómo es posible que el austriaco que acaba de llegar hace un par de años a México sea la autoridad en arte popular mexicano pues nadie lo cuestionó el hombre realmente se hizo construyendo un conocimiento muy importante como verán después no sé si con Débora no sé ver después podrán ver que gracias a René Darnoncourt va también a haber un mayor conocimiento una mayor investigación va a haber exposiciones de arte nativo norteamericano entonces es muy interesante la figura de Darnoncourt en mucho sentido y para mí en esta cuestión de construir un conocimiento sobre las artes populares mexicanas también creo que es interesante volver a él y bueno durante varios meses René Darnoncourt había viajado por diversas partes de la República Mexicana como Michoacán Jalisco y Puebla entre otros lugares para comprar decenas de piezas de arte popular como se dan cuenta no había vuelvo a esta idea de no había una colección a la cual pedirle prestadas diferentes piezas había que comprarlo entonces eso era importante como él fue también haciendo estos viajes para seleccionar las piezas que se mandarían a Estados Unidos también René Darnoncourt entrevistó con artistas funcionarios promotores culturales y coleccionistas para conformar la lista de obras que iba a ser la base de esta exposición lo importante es que al igual que se iba a exhibir arte popular o las diversas manifestaciones del arte popular se iba a exhibir arte moderno mexicano entonces bajo la dirección de René Darnoncourt Mexican Art tuvo un claro sentido de exaltación del arte popular mexicano en el que la raíz indígena fue asumida como eje para mostrar la evolución de la producción artística cultural del país así lo señalaría el curador en el catálogo de la muestra y cito esta es una exposición de las artes mexicanas y no de las artes en México muchos objetos de arte son creados dentro de los límites de la república que son mexicanos sólo en un sentido físico no son en realidad sino copias no asimiladas de un modelo extranjero esta exposición sólo pretende presentar trabajos de arte que sean expresiones de la civilización mexicana como queda dicho hay en la república muchas obras valiosas como creaciones artísticas objetos de exquisita mano de obra y gusto pero que realmente no están fundidos en el espíritu y la forma mexicana la ambición de esta exposición es mostrar una interpretación mexicana de México y desde este punto de vista han sido seleccionados los objetos y su disposición fin de la cita entonces bueno poco tiempo después de esto René Darnon-Court viaja a Estados Unidos y en Nueva York él recibe también diversas piezas que provienen de colecciones privadas de Estados Unidos esto es también interesante porque incluso algunos de los patronos de el MED coleccionan arte que consideran popular mexicano pero que es mayólica o sea son ejemplos de la mayólica que como ustedes saben finalmente son manufacturas que tienen muchísima que son producto de un mestizaje cultural ¿no? ahí la exposición se fue agrandando hasta incluir 1200 piezas en las que se privilegió como ya lo mencioné un criterio que buscaba demostrar la auténtica y vívida representación del arte mexicano les voy a ir enseñando cómo quedó el montaje si ustedes se dan cuenta es justamente este diálogo entre arte moderno y artes populares las llamadas artes populares para entablar esta visión histórica de lo que es el arte en nuestro país como una especie de continuidad desde la época prehispánica hasta el siglo XX entonces ahí se pueden ver algunos cuadros que son perfectamente identificables como esta pieza siempre se me va el nombre que es como baile de Tehuantepec que es de Diego Rivera y que ahora forma parte de la colección del Malva también ustedes aquí pueden ver cómo el montaje permite tener en la parte central las piezas de arte popular estas son piezas creo yo de Mardonio Magaña y las de arriba que es un Mardonio Magaña es uno de estos ejemplos de de lo que creían los artistas y la la élite intelectual mexicana de cómo había un sentimiento innato del pueblo mexicano para crear arte Mardonio Magaña fue una de las personas que cuidaban una de las una escuela él cuidaba una escuela de de estas escuelas de pintura al aire libre y entonces Mardonio Magaña era una persona mayor tenía como 60 años cuando Diego Rivera lo descubre y ve sus capacidades como escultor entonces Diego Rivera lo lo como que se adueña de su obra y se adueña del personaje y lo enaltece como productor o como artista ya ya era esta como llevar a estos personajes idealizados hacia un papel en el que básicamente Diego Rivera parecía haberlo creado entonces era muy rara la la el papel de Mardonio Magaña en esos en esos años pero bueno también pueden ver obra de Rufino Tamayo de Abraham Ángel aquí hay varias piezas de Abraham Ángel hay cosas de Carlos Mérida etcétera etcétera ¿no? entonces bueno como les decía la selección de Darnon Kurt lo que hizo fue que provocó una gran sorpresa entre los directivos del MEP más acostumbrados a una mirada eurocentrista que se había resistido a reconocer el propio arte nativo de su país al revisar las obras reunidas para la muestra Edward Robinson en ese momento director del MEP había señalado y voy a citar que ese lote era sin excepción el más atroz que hubiera visto ofrecido para una exposición pública y agregaba no puedo encontrar ni una calidad redentora es muy bueno el adjetivo ni una calidad redentora u objeto en el lote completo él decía esto traerá una severa crítica si no es que el ridículo al museo lo cual sería muy lamentable para nosotros entonces es durísima la posición de esta gente que evidentemente está viendo hacia Europa y todo lo que concibe en su cabeza es justamente con esta con esta mirada eurocentrista en la cual no hay nada que salve a esa selección que hizo René Darnon Kurt a pesar de ser familiarizado con el arte mexicano Robert de Forrest que era uno de los patronos del MEC este que les decía que tenía su propia colección de mayólica mexicana él decía él también tomó una postura bastante particular en la cual explicaba puedo ver él decía puedo ver una serie de objetos que correctamente instalados tienen interés para mí pero también veo una serie de cosas que me parecen indignas de la exposición excepto por el principio de que representan el arte y la cultura de México en la actualidad fin de la la que se referían evidentemente a ellos esta selección que había hecho René Darnon Kurt les parecía completamente incorrecta indigna de este de este gran museo este de metrópoli norteamericana pero también el hecho de que las piezas estuvieran exhibidas de la manera en que lo estaban fue algo que los molestó muchísimo entonces si ustedes ven en las bases debajo de esta base están varios juguetes en las esquinas y luego esta base está casi al ras del piso ellos decían aquí veo un amontonadero así lo dicen en un momento y como cosas botadas en el piso entonces eso les había causado un shock bastante interesante porque también la manera de exhibir era un punto que ellos cuestionaban entonces algo interesante o algo muy lindo que tiene el archivo de René Darnon-Court en el MoMA son los dibujos que él hizo para el mobiliario de la exposición René Darnon-Court si tiene esta idea del curador como lo concebimos ahora y era un tipo tan metódico y tan sistematizado que puso objeto por objeto en un lugar determinado con un sentido discursivo que para él ponía para él lo importante era siempre privilegiar el diálogo entre las piezas entonces es muy interesante ver cómo concibió una serie de dispositivos de exhibición bastante cuidadosos y bastante bien concebidos que al final causaron tanto ruido entre los entre el board de el Metropolitan si ustedes se dan cuenta él sí hace un recorrido por diferentes técnicas ahí está el trabajo en metal la piel tiene detalle por detalle esto es muy lindo cómo decide exhibir los milagros una colección de milagros que también son objetos que en ese momento apenas comienzan a ser reconsiderados dentro del vocabulario de las élites culturales mexicanas cómo los exhibe en estos trabajos de metal y va empotrando los exhibidores dentro de la propia vitrina y eso hagan de cuenta que si hubiera sabido René Darnoncourt lo hubiera registrado ya sería una marca registrada por la cual hubiera cobrado el resto de su vida porque así a partir de ahí así se exhiben los objetos de arte popular lo cual pues bueno algo que sí que se llama mucho la atención también a él le importaban él sí está considerando las cualidades técnicas los materiales etcétera las ornamentaciones de cada uno de los objetos entonces por eso decide exhibirlos de tal manera que pudieran rodearse que pudieran verse desde todas sus perspectivas y vean o sea hay sí hay bueno pienso que hay este trabajo del curador por crear un discurso entre los objetos pero también hay como esta necesidad de mostrar lo que les decía las cualidades técnicas materiales formales de los objetos exhibidos ¿no? bueno y en este sentido la decisión de René Dardón Kurt de brindar un papel protagónico a juguetes por ejemplo a máscaras y demás objetos de manufactura popular hizo dudar a el board del MET sobre la pertinencia de presentar la muestra sin embargo la presencia del embajador en el proyecto y los diversos intereses económicos y políticos que había detrás hicieron que la institución decidiera pasar por alto sus propios estándares basados en una concepción mucho más tradicional del arte y de sus mecanismos de exhibición me voy a saltar una parte que era sobre todo ideas o planteamientos de René Dardón sobre el arte mexicano y sigo la operación entonces realizada por René Dardón en su propuesta de montaje fue presentar el trabajo de los principales muralistas mexicanos que en ese momento eran como lo que más se conocía en otras latitudes y lo que más llamaba la atención y esto presentó su trabajo sin evadir su fuerte contenido político lo cual fue también muy importante él no le dio la vuelta al discurso histórico al discurso político de los pintores mexicanos y no evitó las alusiones a la reciente contienda armada sin embargo lo que sí hizo es que al rodearlo de decenas de piezas de arte popular su carga simbólica parecía quedar neutralizada por una mirada que no estaba nada exenta de idealismo lo que hizo en su propuesta también era darle el papel principal a los muralistas es decir a Diego Rivera y a José Clemente Orozco a ellos les dio una sala específica para exhibir su obra fueron los únicos que exhibieron varias obras y a los demás les permitió solamente dar un ejemplo de su trabajo y mezclarlo o ponerlo en diálogo con las manufacturas en otras de las salas el curador reunió textiles diversas piezas de mobiliario y juguetes contemporáneos que como ustedes pudieron ver se exhibieron en vasos a nivel de piso y esto pues evidentemente remitió a la manera en que la Exposición Nacional de Artes Populares de 21 había exhibido también los objetos y la manera en que había puesto de moda entre la alta sociedad mexicana estos estos mismos objetos llevándolos a incursar el consumo de estas creaciones artesanales y también y pues ya darles este valor que hasta hace muy poco tiempo no habían tenido entonces si en la Exposición de 21 se había buscado remitir a los espacios cotidianos de la provincia mexicana y a los mercados por ejemplo para acentuar el carácter utilitario del arte popular Darnon Court lo que hizo fue lograr una sutil transición al crear una serie de dispositivos que introducían efectivamente a los objetos en el espacio museal para elevarlos al rango de piezas de arte el curador se encargó también de concretar lo que en la actualidad denominaríamos como discurso museográfico al diseñar por ejemplo estas vitrinas en las que se reunía cerámica joyería de oro y plata así como milagros de igual manera creó otro tipo de mobiliario para exhibir de forma adecuada a los diversos trajes de las regiones de la república mexicana para poder para que pudieran ser observados en todos sus ángulos era clave entonces el interés de Darnon Court por elevar el arte popular al nivel de pieza de museo haciéndolo el centro de un discurso en el que se ensalzaban sus cualidades estéticas y técnicas como parte de una tradición que había logrado sobrevivir aún frente a los embates de otras culturas y ante el peligro inminente que significaba el creciente mercado estadounidense al igual que otros de sus contemporáneos mexicanos y extranjeros Darnon Court no logró trascender esta mirada que idealizaba al arte popular y a los artesanos como símbolo de esta ingenuidad y de esta pureza con la que se buscaba identificar al pueblo mexicano este proyecto evidentemente demostró que era fundamental seguir difundiendo en las artes populares que era fundamental seguirlas utilizando como representación del arte mexicano en general y evidentemente seguir explotando su valor simbólico y lo que me quiero es ir a esta máxima entronización de las artes populares en el museo del Palacio de Villas Artes del Palacio de Villas Artes perdón se me fueron aquí unas diapositivas y me voy a quedar en esta en esta fotografía y este cuadro de Diego Rivera de el de Alberto J. Pani quien fue un funcionario mexicano en diferentes secretarías de Estado en la Secretaría de Comercio en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue embajador de México etcétera entonces este hombre va a ser muy importante porque gracias a él se fueron tomando forma las colecciones de arte del Estado mexicano fueron enriqueciéndose gracias a él tenemos colecciones de arte europeo en el Museo Nacional de San Carlos y gracias a él se continuó con este proyecto de terminar el Palacio de Villas Artes ese edificio había quedado durante varios años ahí como olvidado el proyecto y fue Pani el que impulsó que se concluyera para que en ese recinto se pudieran exhibir las colecciones de arte del Estado mexicano entonces gracias a este impulso se logró finalmente concluir el Palacio de Villas Artes y en noviembre de 34 se inaugura con bombo y platillo después de este largo proceso para retomar su construcción como les decía Pani nos dejó en este objetivo por materializar un espacio en el cual tuvieran cabida las diferentes manifestaciones artísticas y en el que también pudieran exhibirse las colecciones de arte conformadas por el Estado mexicano labor a la que como les había mencionado Pani contribuyó de manera fundamental en diferentes periodos presidenciales en este momento cuando se inaugura el Palacio de Villas Artes además de las galerías de pintura que fueron concebidas como museo de artes plásticas en las cuales se iban a reunir arte europeo arte virreinal mexicano arte del siglo XIX y obras contemporáneas también se crearon otros espacios para la exhibición de la llamada o así se le denominó en ese momento escultura mexicana antigua y el tan anhelado museo de artes populares este proyecto había sido acariciado desde 1921 por el pintor mexicano Roberto Montenegro y se encontró en el Palacio de Villas Artes un recinto específico para albergar esta colección que el pintor jalisciense había ido conformando desde aquella exposición de 1921 según apunta Rick López entre 1931 y 1932 Montenegro había enriquecido la colección de artes populares al adquirir más piezas en la muy famosa tienda de Frederick Davis y también a través de los viajes que había realizado a diferentes regiones del país para ampliar su colección personal a lo largo a lo largo de los años la consolidación de este acervo se había convertido en la pasión de Montenegro y por ello su afán para conseguir un recinto en el que pudiera mostrar lo que consideraba y cito una de las expresiones más características de nuestra cultura nacional finales de la cita como bien lo señala la querida colega Ana Garduño durante sus años de carrera en el servicio público Roberto Montenegro consolidó vínculos estrechos con la clase política mexicana y esto le permitió conseguir los recursos para seguir acrecentando la colección de arte popular y para no sejar en ese intento de darle un espacio específico de esta manera a inicios de los años 30 el museo de artes populares el cual era una idea o un deseo no tenía un lugar todavía propio se benefició del auge que el arte popular estaba teniendo tanto en México como en el extranjero gracias como les decía a la exposición Mexican Arts que fue itinerando por diversas ciudades de Estados Unidos durante dos años se itineró por los museos más importantes después del Metropolitan pero no fue sino hasta 34 hasta 1934 en que el Estado mexicano materializó sus políticas populistas y les dio cause al inaugurar el museo de artes populares en una de las alas del Palacio de Bellas Artes entonces ya saben aquí en el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado ayer el nuevo Museo de Arte Popular nuestro eso era motivo de política cultural de este de discurso también gubernamental y por mucho tiempo se creyó que era el Palacio de Bellas Artes el que albergaba la colección no solo fue un cachito del Palacio de Bellas Artes en el cual se albergó una pequeña parte de la colección que Roberto Montenegro había ido conformando entonces fue en un ala esta ala pequeñita la que fue destinada para para ese propósito lo interesante es justamente volver a poner en discurso todas las colecciones o sea arte europeo arte prehispánico arte mexicano en el siglo XIX todo un juntito ahí en ese en ese gran palacio para las bellas artes entonces era como darle el espaldarazo darle el visto bueno a las manufacturas populares para ahora sí ser consideradas objetos con un valor que artístico y estético y para ser consideradas como objetos dignos de entrar a un museo o sea esto es como bueno si quieren ahorita lo platicamos pero en este pequeño espacio se desplegaron algunas de las 5000 piezas que Roberto Montenegro se había encargado de seleccionar a lo largo de todos esos años al respecto creo es importante reproducir algunos párrafos del discurso preparado por Montenegro para la inauguración de este recinto y él decía por fin México cuenta con un uso de artes populares pudiendo haber realizado ese anhelo en una de las dependencias del palacio de Bellas Artes 10 o 12 años se ha estado pensando y elaborando mentalmente estos establecimientos diferentes elementos sociales han contribuido al desarrollo de esta idea obteniendo finalmente del estado la institución de este nuevo organismo que a partir de la inauguración del palacio de Bellas Artes funciona el museo de arte popular al abrir sus puertas al público suma beneficios incalculables de momento muestra una selección de productos de todo el país cuyos ejemplos sirven como la más segura guía para definir las cualidades de la producción subsiguiente sin que esto quiera decir una limitación o el desarrollo de nuevas formas de expresión de la misma la parte principal de la exhibición de Roberto Montenegro de objetos de arte popular mexicano son piezas antiguas en las que la producción no obligaba al artesano a disminuir el valor decorativo del objeto se ha tratado de exponer en este museo una serie de objetos que no solamente conservan la tradicional receta para celebración sino aquellos que muestran las transformaciones decorativas actuales cuyo sentimiento nuevo conserva sin degenerar la excelencia plástica de las formas y de los dibujos antiguos y que como enseñanza y ley de factura demuestran como se puede realizar partiendo de la obra antigua una obra moderna tan interesante y utilitaria como aquella se denota también en el discurso de Roberto Montenegro este sentido de comercialización todavía los denomina los objetos así hay que fijarse en la producción hay que perpetuar ciertas maneras de seguirlos produciendo y de seguir también decorando hay que recordar que Roberto Montenegro junto con Adolfo Esmogar que fueron un día a Jalisco a intentar cambiar los patrones fundamentales de los de los productores de esa región les fueron enseñar la manera más adecuada la más bonita de cambiar sus vocabularios y boom así les fue lo regresaron no queremos que nos enseñen nada nosotros llevamos décadas haciendo esto así y así lo vamos a seguir haciendo Roberto Montenegro está muy evidentemente interesado en la comercialización en la reactivación de la venta de las manufacturas populares en los años en el caso concreto del museo de artes populares se pretendía demostrar las capacidades de nuestro pueblo así lo decían para lograr la comprensión y solidaridad sociales lo cierto es que más allá de sus cualidades estéticas el valor del arte popular se posicionaba es su capacidad de borrar como les decía esta separación entre los diferentes grupos de nuestra sociedad de volver a llamar a la unidad en los años consecuentes sin embargo el viraje del Estado mexicano fue haciendo el viraje ideológico del Estado mexicano fue haciendo que este nacionalismo contundente de los años 30 se fuera apaciguando y que la producción de las manufacturas indígenas se perdiera un poco o sea que en ese sentido el espacio que se le había dado en el Museo de Artes Populares fuera perdiendo pues también presupuesto o sea incluso interés y presupuesto entonces esto se vuelve a reactivar a partir de 1940 con la exposición de 20 siglos de arte mexicano en donde se vuelve a poner en exhibición este mismo discurso o este mismo planteamiento de diálogo entre las artes populares el arte prehispánico el arte moderno etcétera se vuelve a utilizar esa fórmula de Mexican Art tiene ahora el trabajo de otros agentes culturales como son Miguel Covarrubias Alfonso Caso y el propio Roberto Montenegro entonces el arte popular vuelve a tener cierta visibilidad y esto lo hablo desde el ámbito artístico por decirlo de alguna manera lo que sucede en otros ámbitos como la etnología o la antropología etcétera pues sí escapan por completo de mis posibilidades y bueno en este sentido hay como estos altibajos en el estudio de las artes populares en su valoración en su exhibición en su puesta en exhibición etcétera y de nuevo como les decía se pierde un poco ese impulso del Museo de Artes Populares y otra vez cuando se reinaugura el Palacio de Bellas Artes hay dos momentos del Palacio uno en 34 y otro en 47 porque se pierde el presupuesto se pierde el interés todo comienza a haberse gastado y desventajado y llegando un nuevo grupo de agentes culturales en este caso encabezados por una nueva generación liderada por Fernando Gamboa se vuelve a plantear un discurso distinto un montaje distinto etcétera y el Museo de Arte Popular entonces va a volverse a a reconsiderar y es como les decía importante pensar que en 1946 se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que es encabezado por el músico Carlos Chávez y esto significa entonces como les decía la reactivación del Palacio de Bellas Artes como recinto museístico y la reconfiguración de las colecciones nacionales incluida la de Arte Popular para la conformación de el nuevo Museo Nacional de Artes Plásticas con el INBA como depositario del Patrimonio Artístico de la Nación fue indispensable contar con un espacio físico que permitiera dar cause a las políticas culturales que el Instituto impulsaría en todas las disciplinas que comprendía su campo de acción en este terreno las artes plásticas en el terreno de las artes plásticas perdón la inauguración del nuevo museo articuló un discurso grandilocuente cuyo eje primordial fue el muralismo y la llamada Escuela Mexicana de Pintura la realización de sendos homenajes para algunos pintores y el montaje de sales dedicadas especialmente al arte moderno y artistas como José Guadalupe Posada y José María Velasco en tanto referencias indispensables del vocabulario visual construido por la modernidad plástica como les decía con la llegada de Chávez al Frente de Limba también se va a dar esta transición importante de agentes culturales y algo que va a suceder es que Roberto Montenegro quien había sido como el gran el gran el gran el gran personaje encargado de difundir las artes populares de estudiarlas y de buscarles un espacio etcétera va a ir perdiendo poder eso es importante en nuestro país como el poder si se pierde se pierde todo su proyecto entonces con Fernando Gamboa cuando cuando llega Fernando Gamboa como como gran museógrafo y curador de las colecciones de arte mexicano Roberto Montenegro va a quedar relegado y esto va a hacer que su proyecto de museo también quede relegado Montenegro se lleva mal con Carlos Chávez esta pugna es muy conocida y hay un intercambio pistolar entre ellos rudísimo porque lo traigo a colación nada más porque en el momento en que Roberto Montenegro se queja de el interés de la pérdida de interés en las artes populares y se queja de la pérdida del espacio dentro del Palacio de Bellas Artes Chávez lo va a detener en seco y le va a decir perdón pero tú tenías todos estos objetos a punto de tirar a la basura y le dice lo que queda le voy a citar esto porque me parece interesante para ver el viraje de interés del Estado mexicano por este proyecto lo que queda de las colecciones que formaron el Museo de Arte Popular instalado en 1934 al abrirse el Palacio sirve ahora de base para un salón de artes populares en el que una tendencia heterodoxa que comprendía lo etnológico lo histórico y lo artístico dejará todo el lugar a lo francamente artístico o sea sólo nos interesan las cualidades artísticas de los objetos populares y su manera de concebir este proyecto ya no tiene sentido entonces eso va a hacer que las colecciones de arte popular del Estado mexicano se comiencen a desperdicar a pesar del valor simbólico y de lo mucho que se habían sido explotadas para este discurso van quedando relegadas y poco a poco se regresan a las bodegas o sea ese montaje que tanto había cuidado Roberto Montenegro se va a las bodegas y me parece muy terrible lo que al final le dice Chávez a Montenegro es natural que los mejores locales del Palacio de Bellas Artes los hayamos destinado a escribir las obras de arte que encontramos tiradas tú con todo tu amor por ellas no pudiste instalar las colecciones de arte popular ni siquiera medianamente bien como el Instituto de Bellas Artes lo ha hecho porque efectivamente la crujía que tienen ahora las colecciones de arte popular es absolutamente el mejor espacio que pudiera darte está resentido porque quisiste establecer un comercio en la sala de arte popular para vender chácharas y naturalmente no lo autorice está resentido porque nosotros hemos hecho una presentación de la colección popular mucho mejor que la que tú hiciste en esos corredores del quinto piso en donde las cosas estaban dispersas e inaccesibles evidentemente aquí están peleando el poder se están peleando el uso simbólico de estas colecciones las colecciones de arte popular ya no tienen cabida en este gran discurso del arte mexicano ya van a ser otras disciplinas las que comienzan a tomar esa batuta y al final lo que va a suceder o lo que me importa un poco remarcar es que esas colecciones están dispersas o sea si están todo ese ese conocimiento o ese interés o ese valor que tuvieron en ese momento se fue perdiendo e hizo que se fueran difuminando un poco y que el 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 sentido simbólico que les decía que fue tan tan fundamental para el estado mexicano también se perdía entonces esas colecciones están en diferentes lugares ahora pero también no están estudiadas realmente no están exhibidas están en condiciones adecuadas quiero creerlo pero al final también a lo que voy es esa manera de exhibirlas esa manera de siempre buscar entablar un diálogo con el arte moderno mexicano de hacerlas como cargar con este esta idea de que son representantes de o en ella se deposita el pasado mexicano sin contexto sin remitir al a los creadores sin remitir a sus regiones sin o sea fueron como sustraídas esas piezas para para todas esas exposiciones que que vimos fueron como sustraídas de su contexto original para ser colocadas en otro en el cual pareciera que no importa nada más no es es muy fue muy agresiva la manera de descontextualizarlas de quitarles su carga simbólica de quitarles todo para hacerles el favor de exhibirlas en un museo y al final hasta como les decía hasta los años 90 estas piezas remitían a esa idea de mexicanidad ¿saben? en donde nunca se pensó en los pueblos indígenas bueno eso creo que ustedes lo tienen mucho más claro que yo pero es muy fuerte como fueron explotadas fueron explotadas simbólicamente durante décadas y al final pues en realidad se sigue teniendo un local de museo de artes populares que extrañísimo para mi manera de ver y que pues bueno podemos cuestionar en muchos muchos sentidos ¿no? entonces no sé ustedes qué opinan Roberto Montenegro si hace sus publicaciones si se esfuerza en seguir coleccionando en seguir estudiando etcétera y quedan un poco dispersos sus esfuerzos con el paso de los años ¿no? digo puede ser muy cuestionable actualmente la manera en que Roberto Montenegro construyó este conocimiento o construyó su discurso etcétera pero pues todo eso también quedó un poco desperdigado y pues bueno muchas gracias y yo estoy muy atenta a sus comentarios a sus a sus al feedback que me puedan dar etcétera a sus 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 Gracias.